Más noticias, más videos y más opiniones al minuto en Facebook.com Diagonal Sin Censura con Vicente Serrano. Por semanas le hemos presentado a Aarón Cruz, contador público certificado en este espacio Sin Censura y hemos hablado de declaración de impuestos a nivel personal y recuerde que sus servicios también son para empresas. Así que, atención, ¿cómo pagarle a sus empleados? No importa si tiene uno o tiene diez o tiene cien. ¿Cómo usted le paga a sus empleados? Dirá, pues como empleados. No, hay diferentes formas de hacer la nómina y por eso hay que asesorarnos con los que saben. En este caso, Aarón Cruz, contador público certificado amigo de Sin Censura ya está listo con esta información. Aarón, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Vicente. A ver, cuéntanos. Muchos cuando entramos al negocio, cuando hicimos nuestra primera empresa, decíamos ¿a poco hay diferentes formas de pagarle a un empleado? Pues sí, hay diferentes formas de tratar a un empleado hablando de finanzas, hablando de pago, hablando de impuestos. Sí, o sea, la nómina es algo muy importante porque con la nómina no nomás es de contabilidad y de finanzas de los pagos actuales y los gastos de una empresa. También se trata de cuestiones legales porque es una cuestión legal saber cómo tratar a un... si tratar a una persona como empleado o contratista independiente. Es una decisión muy... que tiene uno que realmente pensarlo muy bien porque en el futuro, si por algún motivo no fue tratado... si uno realmente fue empleado pero le pagaron como contratista independiente, ahí pueden entrar problemas. Pero eso es algo legal. Eso no... no puedo dar opinión legal. Pero con cuestiones de la contabilidad de la nómina sí puedo ayudar. Entonces, varía mucho. Si uno es contratista independiente, una empresa no le va a ir quitando el FICA, el seguro médico, ni le va a quitar lo del Medicare, los impuestos federales, ni los estatales, no le va a quitar de eso. O sea, si te dicen te vamos a pagar mil, te tienen que dar los mil cerrados. Exactamente, te dan mil mil. Y tú eres responsable después de pagar los impuestos correspondientes, ¿no? Sí, sí, tú... No el empresario, el empleado. Exacto, exacto. El que recibe el pago va a recibir a fin de año, si la empresa debe de llenar un 1099 miscellaneous, y ahí va a indicar, le pagué a esta persona 10 mil por sus servicios, lo que sea. Lo manda copia a la IRS, entrega copia al empleado, o perdón, al contratista independiente, y de esa manera el contratista independiente empieza a llenar sus impuestos con ese 1099 miscellaneous. Que no es la forma regular, como podríamos entender un empleado de, a mí me dan mi cheque y ya viene descontados seguro, impuestos, todo, ¿no? Sí. Esa es otra forma. Sí, ese es el W-2. Porque un empleado va a recibir W-2, y eso es algo que ahí, como tú dices, le van a quitar tus impuestos federales y estatales, y te van a quitar para el seguro social. Y mire que, bueno, hay ventaja ahí, porque no te tienes que preocupar. A fin de año no te preocupas por los pagos por FICA, no te vas a preocupar por ese 8.65% de lo que ganaste en el año. Ya se pagó al gobierno. Si la empresa hace las cosas bien, a veces calcula mal y puede haber problemas, pero... Y muchas veces, como empleados, nosotros también cometemos ciertos errores. Te lo digo porque lo he visto. Sí. Entonces, ¿cuántos hijos o dependientes tienes? 10 o 20, para que no te quiten mucho de esos impuestos. Claro, claro. Y desafortunadamente, al final del año o a la hora de los impuestos, pagas los platos rotos. Sale muy caro. Sale muy caro. Si no... Lo que quieres tratar de hacer con los impuestos es tratar de llegar a un punto donde a fin de año ni debes ni recibes. Quieres que quede en cero, porque lo que es una declaración es el ajuste de cuentas del año anterior. Eso es importante. O sea, que si sales en cero, ya ganaste. Ya. Así debería de asumirlo nuestra gente. Sí, porque yo, honestamente, yo voy a ser honesto, voy a hablar de mi situación personal. Yo voy a recibir reembolso. No lo he hecho. Yo primero a mis clientes. Yo no he hecho lo mío porque hay ciertas... Me mudé de estado. Trabajé en otro estado. Tengo que pagar impuestos tal vez en dos estados. O sea, hay muchas cuestiones que realmente... Yo prefiero ayudar a mis clientes primero. Para mí no me preocupa. Tengo hasta octubre para terminar. Por la extensión que pedí. Entonces, pero yo sé que voy a recibir reembolso. Eso sí lo sé porque el gobierno federal... Porque mi empresa me iba quitando como si yo hubiera... Iba a trabajar todo el año, pero no trabajé todo el año. O sea, dejé ese trabajo antes de... Entonces me quitaban más de lo que gané. O sea, en referencia a lo que gané. Voy a recibir reembolso. Entonces, por un año y más. Ahora ya se va pasando el año porque el gobierno tiene mi dinero. Y yo puedo hacer muchas cosas con ese dinero. Lo puedo invertir. Puedo pagar ciertos gastos. O sea, es un préstamo al gobierno sin intereses. Es lo peor que puede hacer. Por eso... ¿Quién quiere hacerle un préstamo al gobierno sin intereses? Yo le pido que le marque a Aarón Cruz, contador público certificado, y que lo asesore. Que le ayude a definir estas cosas. Marque al 773-336-2789. 773-336-2789. Tiene oficinas aquí en Chicago, pero le puede ayudar en cualquier parte de Estados Unidos. ¿Qué le conviene a usted como empresario? ¿Pagarle a sus empleados con una W2? ¿O como contratistas independientes? ¿Qué es lo correcto para la empresa? Bueno, pues dejemos que le asesore a Aarón Cruz. 773-336-2789. 773-336-2789. Y Aarón, lo he mencionado en muchas ocasiones. Que no importaría si es un empleado o 100 empleados. Así es, ¿no? O sea, a la hora de una empresa, definir a los empleados es... No importa el número que tengas. Es las situaciones que quieras tú como empresa enfrentar. Sí, sí. O sea, uno tiene... Son decisiones que, aunque es un empleado o 100 empleados, tienen que tomar esa decisión. ¿Tú qué haces? ¿Le pones un plan de ataque, un plan, un panorama al empresario y ellos deciden? ¿O cuál es tu labor a la hora de hacerte el asesor de contabilidad de la empresa? Es que cada cliente es diferente. Algunos de los clientes que me han llegado saben muy bien de la contabilidad. O sea, algunos han estudiado en sus países de origen, han estudiado como contadores. Pero no... Por desgracia de no tener los papeles, tienen otro trabajo aquí. Pero entienden las finanzas, si entienden si le hablo de esto, yo lo otro nómina, y me entienden perfectamente bien. Entonces, no tengo que explicarle todo paso por paso. Pero si me llega un cliente que realmente no entiende muy bien la contabilidad de su empresa o en general, pues yo le voy a explicar lo más que pueda para que se eduque, que se informe a esa persona, para que en el futuro, en el futuro, esa persona pueda entender el negocio sin tener que preguntarme... O sea, yo quiero que ellos sean independientes hasta cierto punto para que entiendan cómo funciona su negocio. Esto es importante. Déjame primero darle nuevamente el número de teléfono a nuestra gente. 773-336-2789. 773-336-2789. Aarón le ofrece un buen servicio a un precio justo y recibe el 20% de descuento mencionando sin censura con Vicente Serrano. 773-336-2789. Sus oficinas están en Chicago, pero le puede ayudar en cualquier parte de Estados Unidos. Y mencionabas algo importantísimo. Nuestra gente tiene que saber qué se está haciendo. Porque, ¿quién nos asegura que, bueno, como humanos se vayan a equivocar? O, ¿quién nos asegura que esa persona a la que voy conociendo me va a hacer bien las cosas? Entonces, al final, el broncón va a ser para mí. Si yo no me asesoro con expertos éticos profesionales como Aarón Cruz, el broncón va a ser para mí a la hora de una auditoría con el IRS. Por eso, aproveche, marque, asesórese, consulte con Aarón Cruz, 773-336-2789. 773-336-2789. ¿O estoy equivocado, estoy exagerando? No, no quiero presumir ni nada, pero, o sea, yo estoy aquí porque quiero ayudar. Honestamente, o sea, yo sé que está en mi familia, con amigos, yo sé que no entienden muy bien las reglas. Y yo, un amigo, si me hacen la pregunta, yo le voy a contestar. Y a los clientes igual, recibo llamada y, oye, tengo este problema o esta situación, no sé qué hacer, le voy a informar y le voy a decir, bueno, tengo que, eso es lo más importante para mí. Entonces, yo siempre estaré dispuesto. Y si son mis clientes y vienen a mi oficina o hablamos por teléfono, como sea, la forma que se comuniquen, no nomás voy a hacer el trabajo que tengo que hacer, la enmienda, la declaración. Le voy a ayudar para planear en el futuro. Le voy a explicar bien cómo, por qué van a recibir o deber esto, esta cantidad. O sea, voy a informar lo más que pueda, lo más que pueda. Marque al 773-336-2789. Haga su cita. Para ustedes que están en Chicago y suburbios y quieren reunirse con Aarón Cruz, en sus oficinas están en el norte de Chicago, 4252, al norte de la Avenida Cicero, muy cerca a la Cicero y la Irving Park Road. Pero le puede ayudar en cualquier parte de Estados Unidos. Así que marque y haga su cita. 773-336-2789. Aarón Cruz es contador público certificado, amigo de Sin Censura y está dispuesto a ayudarle con profesionalismo y con ética, tanto para declaraciones de impuestos personales como para cualquier necesidad de contabilidad de su negocio. 773-336-2789. Marque ya. Nos vemos mañana, Aarón. Sí, Vicente. Gracias. Tú decides si estás bien formado. Si no, alguien más hará las decisiones por ti. Gracias por informarte. Sin Censura. Con Vicente Serrano.